y calidositos calidositas bienvenidos al canal lucho rpm les quería como grabar este videíto para contarles pues algo que me sucedió esta semana igual manera ya es de por ahí un videíto cortico como mostrándoles la parte pues que me que me pasó lo que me dañaron en la moto pero primero quiero también darle las gracias a las personas que se han suscrito al canal que han visto los vídeos que han comentado muchísimas muchísimas gracias ya que esto me ayuda bastante a ulises bustamante que ha comentado los vídeos que he estado pendiente que los ha visto muchas gracias parcero y la mejor energía muchachos por ejemplo vea esto acá yo sé que no está permitido adelantar por este lado con los vehículos que aunque no están en movimiento pero mire que estoy aquí prácticamente dirigiendo la norma cierto vea que en la parte ahí empezando muchachos había un bus que tenía la puerta abierta fácilmente ahí podemos atropellar a alguien que quiera como bajar de él cierto bueno muchachos entonces antes de decirles de comentarles lo que me sucedió quería pues como decirles a las personas que van a adquirir la moto por primera vez a la apache ya también estoy en la apache cuatro válvulas 160 en esta maravillosa apache 320 kilómetros hasta ahora y no me ha molestado pues que digamos que cosas solamente lo normal personas revistas las dos revisiones pues la primera los 500 y el cambio de aceite ya también por ahí están los vídeos pues muchachos cuando ustedes vayan a la moto por la moto al concesionario no se confíen que la moto viene totalmente ajustada porque la verdad visto por hay vídeos donde apenas sacan la moto que la van a llevar para la casa o ya se les ha perdido la placa ya se les han perdido piezas es cierto porque muchas veces las motos no vienen totalmente ajustadas entonces mi recomendación cuáles muchachos apenas saquen la moto y lleguen a sus casas aprieten tornillería ajusten la moto ajusten tapas a promiren que tornillos están sueltos están sueltos y háganlo muchachos y esto hay que estarlo haciendo repetitivamente por ahí siquiera cada 8 o 15 días estar ajustando tornillos y así vamos a evitar muchachos que se nos pierdan las piezas que nos pierdan la placa que no se nos comience a desajustar la moto a otra cosa que me ha funcionado a mí muchachos es el cambio de batería por ejemplo pues las motos o a mí me ha funcionado con las motos que he tenido porque esas baterías vienen con líquido y ese líquido comienza pues a los seis meses a mí me ha comenzado a fallar la batería entonces yo que he hecho yo no le he echado líquido a esas baterías porque eso ya comienza a derramarse eso ya comienza a regar líquido y a y a dañarle o no la moto entonces yo lo que he hecho es hacer la inversión simple y cambiar la batería por una batería en seco a mí me ha funcionado con las motos que he tenido en lo personal cierto estoy hablando de manera muy personal habrá personas que han dejado su moto con la batería que viene de fábrica de la ensambladora pero a mí no me ha funcionado la he cambiado más bien y le he cambiado por una batería en seco y me ha funcionado bastante bien hasta el momento y eso es lo que pienso hacer con la con la pache apenas lleve otro poquito queda que la batería me comience a fallar o apenas lleve por ahí unos seis meses de una vez y hago el cambio de la batería sé que aún la moto está en garantía pero igual pues es mejor hacerlo yo por lo menos lo voy a hacer como lo he venido haciendo bueno muchachos entonces resulta que esta semana iba por la autopista a las cinco de la mañana más o menos dieron a cinco la mañana estaba piso mojado mi respeto es para los motociclistas que andan en un piso mojado y a toda porque lo ve uno mucho muchachos no sé si pues con las ayudas de freno ABS y con las mejores llantas eso nos puede ayudar a que en caso de un frenado de emergencia podamos salir airosos de eso entonces muchachos iba en piso mojado iba despacio cuando sentí vuelto tazo muchachos que le pasó al señor a mí no me pasó nada gracias a dios el señor me alcanzó a desestabilizar la moto me dio en la tijera siempre me la alcanzó a dañar el señor se cayó daño la moto de él y tuvo siempre lesiones por decirlo así considerables muchachos entonces aquí va todo esto yo no lo alcancé a ver porque yo venía pendiente de un carro que no sé si era un buzo que venía detrás mío posiblemente por las luces que me estaban encandelillando no lo alcancé a ver la moto simplemente cuando menos pensé vuelto muchachos yo veo mucho desespero en las calles de algunos motociclistas andando a toda principalmente cuando hay en esos tacos que no va por el medio de los carros o filtrando como llamamos hay mucha imprudencia a las damas las damas que las damas son muy prudentes hay algunas que no las vean dando ligero pero en su mayoría ya se andan muy prudentemente y vean algunos moteros detrás de ellas acelerándoles la moto queriéndoles pasar por un ladito está diciéndoles cosas pintándolas muchachos no hagamos eso por favor todo mundo no tenemos el mismo afán que cargan algunos o todo mundo no tenemos la misma pericia de estar si sangueando y de meternos por un lado y por el otro entonces los que si la tienen que hacen eso respetemos el que va adelante respetemos las damas busquemos otro lado pasémonos para otro carril no sé pues pero en lo posible muchachos tratemos de ser prudentes en la vida recuerde que los peligrosos muchachos no tengamos en cuenta que las peligrosas no son las motos sino nosotros mismos que manejamos que las manejamos a diario y que cometemos tanta imprudencia que llevamos como con esos afanes que vamos como mejor dicho como lleváramos llegar fuéramos cogido de la tarde en cuando a su mayoría yo sé que muchas veces nos vamos nos pasa eso llegamos salimos cogidos de la tarde y queremos ir a todo y queremos que el que va manejando prudentemente que el que va a espacio sin afán aquí entonces tenga que ir al ritmo de nosotros o tenga pues que echarse a un lado para darnos paso y si no le damos paso entonces nos comienzan a pintar nos comienzan a acelerar la mota detrás al querernos pasar por donde no caben entonces recuerden muchachos que muchas veces en un estudio que yo estuve mirando estos nuestros días el 98% de los accidentes que suceden los podemos evitar porque todos los días ve uno accidentes de tránsito en las calles donde está involucrada una moto o a mí me pasa casi todos los días por decirlo así pues para no exagerar pero casi todos los días yo veo accidentes de tránsito entonces muchachos los invito a que seamos prudentes a que bajemos la velocidad ya que respetemos también las otras personas que van en la vida entonces aquí les dejo este vídeo muchachos dios los bendiga la mejor energía para todos les repito nuevamente suscribas en el canal y nos vemos en un próximo vídeo chao chao